El presidente ruso Vladimir Putin repitió este año el primer lugar de la lista de personas más poderosas del mundo que difundió este miércoles la revista Forbes sin cambios en los primeros cinco lugares respecto al ranking anual del 2013. La revista incluyó a 72 personalidades mundiales, la mayoría de ellas con importantes responsabilidades de la política y de la empresa privada, pero entre ellos figura en el puesto 54 el líder del grupo terrorista Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi. Detrás de Putin figura el presidente de Estados Unidos Barack Obama, quien se encuentra en medio de crisis sanitarias y guerras mundiales. Seguido se encuentra el jefe de Estado de China, Xi Jinping, cuyo gobierno se ha visto envuelto en graves escándalos de corrupción y crisis políticas como el movimiento prodemócrata de los paraguas en Hong Kong. A continuación, en el listado se encuentra el Papa Francisco, quien se ha destacado por su lucha a favor de los derechos de múltiples comunidades y en contra del abuso de menores dentro de la Iglesia Católica y el mundo. Después del pontífice se ubica la canciller de Alemania, Angela Merkel, quien para la revista estadounidense es la mujer más poderosa del mundo. Ha formado parte de la lista en diez de las últimas once ediciones, nueve de ellas como la mujer número uno. Le sigue una recién llegada a este tipo de rankings, la jefa de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, quien lidera una campaña en contra del aumento de la desigualdad de ingresos y riqueza en su país. Al igual que en la lista del año pasado, hay cuatro latinoamericanos, el Papa Francisco, el empresario mexicano Carlos Slim en la posición número 14, la presidenta brasileña Dilma Rousseff en la posición número 31 y el presidente de México, Enrique Peña Nieto en la posición número 60.